Hola amigos, en esta ocasión regresamos al Centro Histórico para hablar de una de sus iglesias más bellas, pero poco conocidas y hasta un poco escondidas, me refiero a la Iglesia de la Enseñanza. Ubicada en la actual Calle de Donceles, sus orígenes se remontan a la época virreinal, cuando la madre María Ignacia Aslor, perteneciente a la Congregación de María de Nuestra Señora, fundada por Santa Juana de la Estonac, fundó el convento y colegio de la Enseñanza, comprando para ello dos casas en la entonces Calle de Cordobanes, y construyendo en la cochera de una de las casas una primera iglesia de pequeñas dimensiones. Dicha iglesia fue bendecida en noviembre de 1754, pero la fundación oficial fue aprobada hasta 1757, teniendo como titular y patrona a la Virgen del Pilar y como patrono a San Juan de Pomuceno. Años más tarde, y por mediación del Virrey Marjés de las Amarillas, la iglesia recibió una relechia de San Juan de Pomuceno, consistente en un nudillo del dedo índice del santo. En 1967, al morir la madre Aslor, fue enterrada en dicha iglesia. Tanto el convento, el colegio y la iglesia se les conocía como la Enseñanza a la Antigua, por ser una institución piadosa dedicada a educar tanto a niñas pobres como a hijas de renombradas familias novohispanas. El colegio llegó a tener buena fama por formar excelentes damas, buenas hijas, esposas y madres de familia, a quienes se les enseñaban las primeras letras, así como actividades como la costura, llegando a ser incluso famoso el convento por los bordados que ahí se elaboraban. En 1772, se comenzó a construir una nueva iglesia, atribuida al renombrado arquitecto Francisco Guerrero y Torres, quien realizó una iglesia bastante peculiar debido a las características de las construcciones aledañas. En lugar de dos portadas, como en todas las iglesias conventuales femeninas, solamente realizó una, por lo que la gente entraba por el coro bajo y las profesas debían escuchar la misa desde dos lugares ubicados a ambos lados del altar mayor sin que la gente las viera. La iglesia fue terminada en 1978, resultando una de las obras más bellas del barroco novohispano, tanto por su fachada como por su interior, con sus seis fastuosos retablos laterales y su magnífico retablo mayor, todos considerados dentro del ultra barroco novohispano, además de tener el que es quizá el antrio más pequeño de México. En 1867, tras el triunfo de la república y la aplicación de las leyes de reforma, las religiosas de la enseñanza fueron exclaustradas y el ex convento se habilitó como prisión. Más tarde también se utilizó como palacio de justicia, archivo general de notarías y oficinas de la Secretaría de Educación Pública. La iglesia continuó abierta del culto durante todo ese tiempo y en 1912 fue remodelada por el arquitecto Luis Olvera y en 1931 fue declarada Monumento Histórico. A partir de 1984, la iglesia se encuentra a cargo de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, quienes realizan los servicios religiosos, la catequesis, la evangelización, además de darle mantenimiento y conservación a la iglesia, por lo que hoy podemos seguir visitando y admirando esta joya virreinal de nuestra ciudad. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con la nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!